Al Zola, ya el poseo cubano hoy obtuvo su primera victoria, fue tuya, aunque no tuviste que pelear. Bueno, mi primera experiencia que tengo en juego con los americanos, primera pelea que tenía que echar hoy, pero por suerte, por suerte, no sé, el destino no quiso, el contrario mío, no quiso perder conmigo hoy, y la primera victoria vino así. De todos modos, ahora te vemos el 24, cuéntame sobre la próxima presentación y tus expectativas en el torneo. Bueno, el día 24 voy a hacerlo todo, ya la discusión de medallas, voy a hacerlo todo, porque en esta competencia hay boleto de nosotros hacia la Olimpiada, y los guas luchas y todo, porque quiero ya la Olimpiada 2024 en París. Un mensaje para el pueblo cubano que ya te ha visto coger esa medalla de plata mundial, cerró en los Juegos Centroamericanos y ahora te siguen en el campeonato panamericano. Bueno, a mi pueblo, de que los guas y todo, cada bota de su hoy, en el terreno, en fin, y llegarle la medalla de oro a mi pueblo y porque hay salas a cada uno de ellos. Muchas gracias y éxito. Gracias. 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 Gracias.